Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de bucales, pero de bucales económicos. También hicimos otro vídeo donde hablamos de la importancia y los diferentes bucales que existen. Y en muchas ocasiones, pues ha habido compañeros que me preguntan, oye, Faxatube, ¿qué bucal me puedo comprar? Claro, les hablo mil querías del bucal ese que yo tengo. Y evidentemente, no todo el mundo está dispuesto a gastarse según qué dinero en un bucal. Pues para eso os he traído el vídeo de hoy. Hoy os vengo a hablar de los bucales que podemos encontrar en el mercado. Uno de los primeros bucales económicos que podéis encontrar en el mercado es el de este de aquí, del de Calón, que cuesta unos 4 euros, pero personalmente no os lo recomiendo. Se lo compré a mi hijo y tuve que comprar otro segundo bucal porque no había manera de hacerlo a medida. Y aún así, de segundas, tampoco quedó del todo bien. Entonces, ¿está? Está. ¿Es barato? Es barato. El bucal que yo me compré es un bucal que podéis encontrar en los dentistas, que os podéis gastar entre 150 a 200 euros. Igual es la hostia. Es chulísimo, pero vale un pastón. Y como todo, quiero que me dure. Entonces, Bruiser me regaló este bucal de aquí. Un bucal que está muy bien. Es un bucal muy económico. Es un bucal que no tenía mucho misterio de hacer y lo hice a la primera. A diferencia que el del de Calón, pues lo pude hacer a la primera. En la descripción del vídeo os dejaré los enlaces de los bucales donde los podéis encontrar. Pero bueno, es una opción muy económica. 5 eurillos. Si aún así me pedís opciones económicas, pues la más económica que he encontrado es esta que os dejo aquí. 4 bucales por 4 euros. O sea, más económico imposible. Sale a un euro el bucal. Evidentemente, la calidad de este bucal, pues no lo sé. No es que os lo recomiende. ¿Vosotros queréis bucales baratos? Yo os traigo un bucal barato. ¿Es el bucal que tenéis que usar? No. Yo no lo usaría. Pero bueno, si queréis probarlo, pues os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Ya me contaréis. Si lo compráis, me dejáis un mensaje, me decís, oye, este bucal es lo mejor, lo top. Y así iremos todos en más a comprarlo. Pero dudo yo. Otra de las opciones que he encontrado buscando por Amazon es, por ejemplo, esta que os voy a dejar aquí. Este de aquí. Es un bucal 10 eurillos. Tiene diferentes colores. Está muy bien. Y lo más importante es esto que os dejo aquí. Está valorado en 4,1 estrellas. Pero bueno, más de 8.400 personas han valorado este bucal. Es una opción económica que también podéis buscar en Amazon y que también os dejo el enlace aquí a continuación del vídeo. Otra de las opciones que he visto que es muy interesante en Amazon es esta de aquí. Este venu está muy bien. 15 eurillos. Es un bucal que yo he pedido. Pero claro, estoy fuera. Estoy de vacaciones unos días. Hasta que no llegue a casa no podré ver el resultado de este bucal, a ver qué tal. Y es una de las opciones que utilizo. Tengo mi bucal para competiciones, mi bucal para momentos más especiales. Y este bucal de entrenamiento. Hasta ahora estoy tirando con el de Bracer. Y bien, tiene una puntuación de 4,4 y ha sido comentado por más de 20.000 personas. Por lo tanto, ojo, este bucal apunta maneras. Para aquellos que no sois de España, pues simplemente estos enlaces no sirvan. Es igual, entráis a la descripción, cortáis el nombre y vais a vuestro Amazon de vuestro país y a ver si lo podéis encontrar en estos bucales e intentar probar a ver si lo encontráis para tener una opción económica de bucales. Recordad que el Brazilian Jiu-Jitsu es un deporte de contacto. Por lo tanto, hay un contacto. Lo dicen, los deportes de contacto tienen contacto. Es así. Ya no es porque sea a propósito o que alguien te va a dar a golpear. Siempre hay algún golpe. Ya sea sin querer, ya sea por una mala caída o simplemente, como yo, muchas veces estoy en la llave de brazo, estoy estirando fuerte y para hacer fuerza hierro la mandíbula, cierro los dientes y a veces que me chirrían los dientes. Por eso utilizo este bucal de Bruiser para entrenar. Pues me va muy bien porque yo suelo morder. Entonces, es importante utilizar el bucal para evitar ese chirrío de dientes. También es importante utilizar el bucal porque cualquier golpe tonto puede hacer que nos partamos un diente, un trocito pequeñito. Puede hacer que nos mordamos el labio, que nos mordamos la lengua. Entonces, es muy importante el uso del bucal. Hay gente que dice, no, es que yo no me pongo bucal porque me ahogo al respirar, que no puedo pelear y me ahogo. Dejaros de tonterías. Es mucho más caro una pieza dental que un bucal hecho a medida. Por lo tanto, no os vais a gastar 15 euros y os vais a gastar 80, 90 o 150 en una pieza dental. Así que vosotros mismos, vosotros elegís. Acordaros, muy importante, todas estas opciones que os hemos traído hoy son bucales que tienes que moldear tú en casa. No me seáis animales, os ponéis el bucal, hostia, esto no sirve, esto me duele, esto me hace rozadura. Hay que moldearlo. Normalmente, todos los bucales traen su manual de instrucciones. Evidentemente, si te compras la opción de un euro, seguramente que esto no lo traiga ni manual. Pero bueno, es tan sencillo como mover agua a hervir. Cuando el agua esté hirviendo, entonces en ese instante es cuando tiras tu bucal dentro del agua. Esperas unos 10, 11, 12 segundos. Con una cuchara, no metas la mano, con una cuchara saco el bucal y lo pongo en la encimera de la cocina. Lo dejo reposar unos 2 segundos, no más, porque si no, ya vamos tarde. Un segundo, dos segundos, porque eso quema, quema. No te quemes la encía tampoco. Una vez que han pasado esos 2 segundos, estará calentito, quemará un poquito, pero es el momento de ponerlo en la encía superior. Pongo el bucal, cierro para que me cojan la mordida. Una vez que he cerrado, con estos dedos, aprieto por la parte externa para moldear la parte de las encías. Todo esto a la vez, durante unos 10, 11, 12 segundos. Las instrucciones vendrán, pero bueno, más aproximadamente son todos igual. Una vez de eso, quito el bucal. ¿De acuerdo? Lo refresco con agua fría. Lo dejo reposar un poquito y lo vuelvo a probar. Pruebo, miro a ver qué tal y está bien. ¿Que no? Vuelvo a repetir la opción. ¿Vale? Tengo el agua hirviendo, la dejo hirviendo todavía. Vuelvo a introducir el bucal y repito la misma opción. ¿Vale? Es importante moldear el bucal que compremos. No vienen hechos de serie. Cada uno tenéis vuestra mordedura. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante el vídeo que os hemos traído hoy de estos vocales económicos. Sobre todo, que habéis tomado nota de cómo moldear vuestro bucal. Y ya sabéis, suscribiros al canal, si no lo estáis ya, para ver más vídeos y cosas interesantes del jiu-jitsu. Y ya sabéis dónde estamos. ¿En dónde? Aquí, en FaixaTube. ¡Os! ¡Gracias!